Creo que en el campeonato arrancamos con muchas expectativas, con mucho trabajo, la verdad que trabajamos un montón para sacar a Tallera adelante, desde el año pasado que terminamos mal, dijimos un campeonato malo y este año era un campeonato también para salir adelante. La verdad que creo que como jugamos al fútbol nosotros, son pocos equipos que intentan jugar, con la pelota al piso y todo, pero bueno. Sí, yo sé que hay una filosofía de juego, de talleres, de jugar pelota al piso, salir jugando del fondo, pero no se le ha dado, en el 2017 no se le dio, fue el clásico, trataron de emular al clásico vamos arriba, la carga barraca no se le dio, 2018 comienza el torneo, bueno, estamos viendo primero, un equipo también, yo estaba hablando con Oscar Otero, hizo un mix donde vos también tenés un equipo ya de gente experimentada, en el caso del Ruso Colinier, en el caso del Turco Musi, estaban viendo también ahí, el Ruso Colinier también te lo dije, y bueno, también lo veo a Rodrigo, que ya son jugadores que están de hace años en talleres y subiste nuevos chicos que estoy viendo que puedan dar material ahí. Sí, 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 la verdad que, bueno, nosotros, el objetivo nuestro era pelear en el campeonato y también hacer un buen papel, como decir, merced de talleres, está arriba, pero bueno, hoy, el domingo también arrancamos con la gruta y perdimos sobre la hora. Sobre el final, sí, yo estaba detuvido ahí en esa parte del final, no sé, no tuvieron suerte, porque fue un partido parejo ahí. Sí, 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 no se lo están dando, hay cosas que son insólitas, la verdad que son insólitas, porque llegamos un montón de veces, tenemos pelotas claras que no convertimos, ellos llegan, y bueno, llegaron dos veces, nos hicieron dos goles y nos ganaron. Y lamentablemente el fútbol es así, el que hace el gol gana y el que juega bonito se va a la casa con la mano vacía. Bueno, trataron de imponer su fútbol, su estilo de juego, pero por allí, vamos a decir que siempre independiente te juega con los dientes apretados. Vos sabés que independiente, vos lo sabés, lo viviste como jugador, nunca te van a regalar nada los chicos de independiente. No, 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 independiente es un equipo guerrido que vos sabés que hasta los 90 minutos no termina el partido, no te regala nada, y bueno, es así, independiente va para adelante, hay dos, tres, cuatro jugadores que también la mueven muy bien y están complementados con los jugadores mayores, así que bueno, el mérito también es de ellos, que llegan y hacen los goles y bueno, es como te dice el rato, el que hace el gol gana y el que no, bueno, se irá con las manos vacías. Armando, ¿hay motivación de los jugadores de talleres, hay jugadores de la liga, notás que están motivados nuevamente para este torneo de apertura que comenzó? Sabemos que son momentos difíciles y económicos para las instituciones, los gastos que erogan estos torneos, notás que hay ganas de jugar, vos lo notás de afuera como técnico? La verdad que, si lo decís por la institución, nosotros, la institución nuestra, estamos trabajando entre nosotros, metiéndole el pecho a las balas, como se dice, está el país, está todo mal, así que cuesta el doble, pero bueno, trabajando creo que todo se puede hacer, lo demás creo que también está en la misma situación que todos, esto no es ajeno a nadie, todo esto es lo que está pasando, pero bueno, creo que los chicos durante la semana que van, se matan entrenando, tienen ganas y le ponen la voluntad y están esperando que empiecen el campeonato para empezar a jugar en la liga. Es decir que hay jugadores que están jugando, motivan jugadores, o sea, ¿están motivados con su liga? Es decir, ¿hay expectativa? Sí, los jugadores que están en la liga están comprometidos, se comprometen con la institución porque ellos saben que atrás de todo ello está una institución que está trabajando para ello y es un gasto muy grande que se hace durante todo el campeonato y los fines de semana que vos, cuando sos local, tenés el doble gasto. Bueno, no vimos mal el fútbol de talleres, como decís vos, faltó un poco de suerte, goles son amores, se convierte quizás, por ahí por méritos llegamos, pero no podemos convertir. Sí, como te dije, Carleto, hace rato, van a tener que salir a buscar un escoba, algo para... La verdad que no le encontramos explicación, pero bueno, los chicos van a tener una semana para relajarse y por ahí bajar un poquito los... La ansiedad. Sí, la ansiedad y bueno, por ahí yo sé que no nos gusta perder, nosotros mismos nos vamos muy mal, pero bueno, lo único que le digo es que estamos dejando todo y vamos a tratar de dejar todo para que el taller salga del ato.